¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Todo genial. Todo bien. Hace mucho que no hablamos, ¿eh? De hecho. Hace mucho. Mucho que no hablamos. Hola, chochos de YouTube. ¿Cómo estás? Por que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. ¿Cómo de que no? El día de hoy tenemos aquí nuevamente, ya que ya tiene más de un año que hice un podcast con él, pero tenemos aquí nuevamente a Patricio Humasoft o como lo conozcan. Hola, hola, hola. Pues voy a hacerte unas cuantas preguntas. Muy pocas. No es examen de universidad. No es examen con mi PEMS. No es nada de eso. Va a ser algo rápido. Adelántela si quieres. Perfecto. Ok. Esto me causa bastante intriga, bastante curiosidad. ¿Qué significa Humasoft? Significa, bueno, como traducción literal sería como humano suave, ¿no? Y lo elegí más que nada porque yo aprendí cuando empecé a hacer música a principios de 2020 y yo era una persona muy sensible, ¿no? Entonces, pues, dije chingues en Madre Humana suave, ¿no? Ok. Así. Nada más. Nada más. Ok. Nice. Simple. Interesante. Sin más. Así es. A huevo. Ok. Vamos a empezar con las polémicas. ¿Cuál ha sido tu canción favorita de hacer? De hacer. Yo creo que la más conocida que tengo que es la de primera vez Nadie como tú. Esa es una que la hice en colaboración con un amigo y digo, al principio los dos andábamos con el corazón súper roto por por la chava que si ves esto ¿cómo estás? Lo curioso es que todavía me siguen en Insta. Entonces a veces cuando subió una historia de que estaba creando el video de la canción me respondía la historia y me decían no, que ya quiero escucharle que no es qué luego le mandé el video a mi amigo y me dijo se escucha muy bien deja ver si se me ocurre algo y en dos menos de dos días escribimos la letra y el proceso creativo tardó menos de un mes fue la canción más rápida que hemos hecho. Oh, a la madre Damn, sí, porque sí tuvo bastantes bastantes reproducciones ¿no? Esa canción Sí, ya para los 40 mil ¡Ah, a la madre! ¿Es el top? ¿Top 1? Top 1 Oh, oh shit, bro Nice Ok, esto va más o menos de la mano con esto que acabas de mencionar ¿Aproximadamente cuánto te tardas en hacer una canción? Uf Yo creo que bueno, lo más que me ha tardado en tiempo ha sido como sí, cuatro mesesitos ¿no? Porque a veces entras como en un bache creativo súper cañón de que no sales no sales no sales y cuando más o menos el estilo que manejo es medio repetitivo porque siempre va como en la misma frecuencia de batería a veces me quedo como de no, pues no se me ocurre qué más meterle ¿no? Pero siempre cambia con un riff de guitarra o algo así y en eso me tardo más o menos sí, dos dos a cuatro meses es lo más que me tardo Damn Sí, porque a pesar de que pues eso entre comillas vas iniciando y vas viendo esos temas la verdad la producción está bastante bien es simple es buena y funciona Sí, así es A huevo Digo, en futuro si puedo ampliar a mi estudio pues se escuchará mejor ¿no? Esperemos ¿Qué otros géneros te gustaría experimentar con tu música? Es buena pregunta yo creo que ahorita justamente hace dos meses que fui a al Corona Capital el primer día fue muy emo entonces quiero como que improvisar o innovar en en ese en ese género porque ahorita que he estado tomando más claves de canto siento que ya puedo como que hacer más agudos y más graves pero ya le trae gritando entonces me gustaría mucho innovar en ese y bueno ya si entramos en otros temas más experimentales poner coros gospel en mis canciones sería algo que me que me encantaría mucho entonces es un tema que me encanta y de hecho hace nada terminé una prueba no me gustó tanto pero pues se hace el intento Ok nada más eso sería nada más eso No, estaría bastante interesante experimentar ahora sí que con toda esa cuestión todos esos sonidos Sí es muy interesante es la neta Nice 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 Ok también relacionado a la segunda pregunta si no estoy mal ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte y hacer música? Pues mira actualmente me siento muy estancado porque tengo como tres canciones escritas pero pues no se me ocurre un beat para meterle ¿no? pero más o menos cuando me pasa normalmente siempre cuando checo a Instagram veo no sé la historia de alguien que me trae pero que tiene novio que nunca le he hablado como que me me da como que ese de acá y digo es hora de esquitarlo con una canción ¿no? entonces ahí empiezo a escribir primero yo siempre escribo una letra y ya después le meto instrumentos este pero siempre parte de una experiencia amorosa fallida o que alguna persona que le quiera hablar pero no puedo ok está bastante bien porque si hay muchas personas que que si a lo mejor dicen cosas y lo que sea pero yo siento que al menos en el caso de ustedes de los artistas es mejor como que expresar esas cuestiones a través de la música siento que es algo muy muy chido ese tipo de expresión sí digo este experiencias hay muchas pero normalmente las que te hacen despertar como algo creativo siempre va a ser una algo feo no creo que un artista tenga un despertar creativo porque se encontró dos pesos en la calle ok ¿quiénes son tus mayores inspiraciones tanto artística como personalmente? artísticamente yo creo que agarra mucho el estilo de lo-fi que viene mucho también de un bato que se llama Rose Boy pero se escribe RX este yo desde que tenía 14 años empecé a escuchar lo-fi en inglés me encantó después quise ahí en YouTube tengo muchas canciones que no sé quién es Spotify que son lo-fi entonces este son ese fue como que mi mayor inspiración ya después cuando quise pasar a la parte de indie pop y rock me inspiré mucho en Bastille de 1975 y quien más ah bueno y una banda muy nueva que se llama Inhaler son como que mis tres grandes inspiraciones y personales ah yo creo que bueno el carácter lo tengo de mi papá ¿no? entonces creo que me caracterizo por ser una persona medio seria cuando me conoces por primera vez porque de hecho en la escuela hay muchas partes de mi día a día me dicen que piensan que soy una persona muy mamona digo a lo mejor que parezco ¿no? pero no soy así soy medio intimidante a veces y también me inspiro mucho de o más bien ha gustado mucho esa parte de que me valga madre todo como el vocalista de mi banda favorita que es The 75 entonces son como que mis mayores canales de inspiraciones personales ok es bastante interesante lo que comentas de esto de pues literal los comentarios de la gente o así porque hay muchas ocasiones en las que sí pueden afectar en lo personal si no te tienes que dejar llevar tanto por eso más que nada por las constructivas pero yo estaba bastante bien de que ah pues si me dicen eso pues que lo digan y ya no pasa nada así es ok si pudieras colaborar con algún artista con el que sea ¿con quién harías la canción de tus sueños? buena pregunta muy buena pregunta híjole no sé yo creo que bueno el artista de mis sueños obviamente siempre será mi artista favorito que es bueno la banda favorita que es The 75 pero creo que sería como una colaboración medio rara porque ellos son ingleses y yo soy mexicano entonces sería muy raro pero si pudiera con alguien local hacer una colaboración sería con un vato que se llama Nisquik ese vato de verdad que es un chingón para hacer música tiene un sonido y una voz increíble para mí del año pasado fue uno de los mejores álbumes que salió de cualquier artista es uno de los mejores personales para mí entonces creo que con él sería una gran colaboración Nis o imagínate hacer una canción así como tipo digo no tanto como que clavarlo ahí pero como tipo pues eso que comentas inglés es pues el inglés y la chingada pero como que implementar un poquito de español en una canción en inglés estaría interesante sí digo ya existe mucho en el género del reggaetón no me gusta tanto la neta porque se siente muy forzado que el artista cante en español pero yo creo que sería algo muy interesante ver eso pero en un ambiente más pop pero literalmente cantar cantar claro ¿cuándo sacarás otro proyecto? no tengo ni la menor idea yo digo que tengo muchas muchas canciones que no he sacado y las tengo súper engavetadas unas son porque realmente no me gusta porque la voz no quedó o porque realmente el momento ya pasó pero si todo sale bien yo creo que por ahí de mitades de ferro sacaré una nueva canción si todo sale bien oh damn ahí vamos a estar esperando ahí a la shit ahí vamos a andar gracias gracias a huevo y la última pregunta que le dirías a tus fans o personas que te siguen que están viendo este video no que pues muchas gracias por apoyarme a pesar de estar casi casi seis meses sin activo y subiendo pura mamada en instagram pero neta muchas gracias porque realmente un artista sería su público un artista sin su público no es nada y si algún día tengo la oportunidad de hacer un show grande neta que me voy a tomar el tiempo de darle la mano a cada uno porque se lo debemos todo a ellos la verdad claro tienes toda la razón ok muchas gracias gente por ver esta entrevista el video del día de hoy en la descripción ya se la saben pues van a estar sus redes sociales que si su instagram que si su spotify que si todo todo va a estar ahí abajo para que lo vayan a checar y estén al pendiente de las actualizaciones algo más que decir por último nada que pues muchas gracias por la invitación no al contrario muchas gracias a ti por acceder hace mucho que no hablamos a ver cuando se hace algo de cualquier índole lo que sea perfecto muchas gracias gente por ver el video del día de hoy nos vemos en otra entrevista video lo que sea adiós gracias